No, vamos a tomar el alámbrico. Ah, está ahí al lado del agua. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Eso quedó padrísimo, ¿eh? Y baja, ¿verdad? Como que da la opción de bajar. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Pero yo, bueno, no sé si la bajaría. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Está más bonito así. Pero tiene que ser traviesón, cachondón. O sea, una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa. Entonces, ¿y si te invito a una copa? ¿Qué más? Me acerco a tu boca. Si te robo un besito a verte enojas conmigo. Si te invito a una copa. Y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a verte enojas conmigo. A verte enojas porque el mío. Te enojas conmigo. Te enojas conmigo. Te enojas conmigo. Te enojas conmigo. Te queda muy agudo. A ver, ¿y si te invito? One, two, three, four. Allá. Si te invito a una copa. Y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a verte enojas conmigo. A verte enojas conmigo. A verte enojas conmigo. Te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a verte enojas conmigo. Enojas conmigo. Enojas conmigo. Enojas conmigo. Bueno, ¿seguimos? Y ahorita resuelvo eso. Al mío. ¿Qué dirías esta noche? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. La regla es que goces. Si no llega, Denise. A ver. La regla es que goces. Y 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 la regla es que... Y la regla es que goces. Ah, ¿usted tiene su letra? No tiene su letra. Es que yo me la aprendí. Pero ¿y las notas dónde las va a poner? Va. Una aventura, una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te digo... Va, una aventura. One, two, three, four. Una aventura es más divertida si huele a... Si huele... Denise, ya concéntrese. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo... Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te invito a una copa... Siéntese. Vamos a... O sea, aprendasela. One, two, three, four, one. Si te invito a una copa... Si... Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Exacto. Déjeme... Voy por los acordes porque pensé que ya íbamos un poquito... Pensé que ya se la sabía bien, ¿eh, Denise? Sí la he estado escuchando, se lo prometo, maestro. Sí. Sí, ajá. No, en serio, sí, ajá. Espera un segundito. No. No. Aquí. ¿Va? ¿Qué, qué, qué, qué? Qué bien te ves. Qué bien me afinó. Qué bien, qué bien te ves. Oye. Qué bien te ves. Te adelanto. No me importa quién sea él. Qué bien te ves. Más divertida si huele al peligro Si te invito a una copa Me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo Te enojas conmigo ¿Está bien? Pero entonces Si te invito a una copa Parece motocicleta One, two, three No, no, no Acá, viendo hacia allá Las piernas están muy separadas Van a la altura de los hombros Pompas hacia afuera Hacia afuera, hacia afuera Pecho hacia adelante Dennis, pecho hacia adelante Manos hacia el frente Manos hacia el frente Hacia adelante, hacia adelante el pecho Inclinado hacia adelante Inclinado hacia adelante Subo los brazos One, two, three, four, one Si te invito a una copa Me acerco a tu boca Si te robo One, two, three, four, one Si te invito a una copa Me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te invito a mi coche? No, no, no Se las da No puedo trabajar así A ver la canción Se lo juro que sí me la sé Y si te invito a una copa Me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo Es hacia adelante Pecho hacia adelante Pecho hacia adelante Eh, si te invito a una copa ¿Qué tal primero? One, two, three, four Oh Si te invito a una copa Me acerco a mi boca No lo oigo No lo oigo Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo No, a ver, te enojas conmigo One, two, versión original Si te invito a una copa Me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Seduzco en mi coche? No se lo sabe de eso Los vídeos y las reglas Que goces Si te falta el respeto Y le... ¡Ah! Se lo juro que la traía en la cabeza, maestro Se lo juro La he estado cantando sin letra todo el día ¿Y luego? No, sí Se lo juro que la traía en la cabeza No me choré Se lo juro, maestro Camarita, por favor, sí La he estado cantando sin letra todo el día No se la sabe, Denise ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vídeos Y las reglas que goces Si te falta el respeto Luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez A medir A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta inocente A ver, a ver ¿Me queda grave? Permíteme apreciar ¿Queda agudo el coro y grabe el verso o no? Es como rara One, two, three, four De arriba Muy bien Hacia allá, Denise One, two, three Hacia el punto naranja One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Si ha hecho algo travieso Alguna Para que no cheque One, two, three, four De arriba Deje la letra Que bien te ves Pero no luego Que bien Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Si te invito a una copa Me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué diría si esta noche? Primero hágalo Hágalo como el original Coro original Un, two, three, four One Si te invito One, two, three, four Si te invito a una copa